Bueno, comenzamos con los datos del tiempo. Ahí está, Cineiro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Federico, lo que me preguntaba hace un momento, a 7.29 sale el sol. De aquí al domingo, situación de mucha nubosidad, sin mayores variantes en lo que respecta al tiempo. ¿Qué es el sol? Terminó. Esta sí. Bien, muchas gracias, Nubel. Al último bloque de Sonríe que estamos grabando. Y como por el cambio de día quedó mucho material, porque estuvimos una semana y media sin salir al aire. Entonces hay mucha cosa divertida y la vamos a ver en esta segunda parte de lo que la TV nos dejó, ¿verdad? Sí, segunda parte que incluye, entre otras cosas, un análisis muy poco ortodoxo. Escuche bien, Fabrega, de su DT de Juan Ramón Carrasco sobre por qué Peñarol llegó hasta donde llegó la Copa Libertadores. Bueno, no sé si... Gran cuadro, se lo digo así. Sí, gran cuadro que está donde está claramente por los argumentos, porque el gobierno de la Católica no usa sus brazos y por el de Aguirre que... Bueno, bueno, bueno. Juicio, juicio. Por favor, profesionalismo. Fabrega, vamos a ver esta segunda parte de lo que la TV nos dejó. Saludos, Dana Laúm, Dana Durán, de Petro Balecki y quien le habla, Omar. ¡Ay, qué bueno! Bueno, bueno, muchas gracias que me hayan atendido. ¿Qué dijo? Bueno, no lo van a creer en casa, ¿cómo no? ¿Hay alguien en su casa? Sí. Bueno, mándenle un beso. ¿Le puedo mandar? Sí, mande. Sí. ¿Qué le acordás? 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 No, 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 no. ¡Visa! Mándenle el beso, abuela. Pero mándenle un beso. No, la de esta vez. Maravilloso. Un beso para ustedes. Ya voy para casa. Bueno. De Estados Unidos, una mujer que tiene una hija de 8 años, le puso Britney de nombre, quiere que sea una estrella, tanto, pero tanto empeño pone que hasta le aplica botox. Tiene 8 años y en apariencia se comporta como cualquier niña de su edad. Si no fuera porque cada tres meses se inyecta botox en frente de labios y contorno de ojos. Su madre, además, es la encargada de inyectárselo. ¿Por qué lo haces? No lo sé. ¿Lo haces porque te ves arrugas? Sí, especialmente por esta zona. He contado hasta 10. Necesito borrarlas todas hasta convertirme en una niña bonita. Este ticien de profesión compra los rellenos por internet con un único objetivo, que la hija pueda convertirse en una estrella. No, no, que me están preguntando que si se nos metió alguien en la cocina. ¿Qué? A ver, espera, enseguida te digo. Ahí atrás, yo sé, Sergio, ¿hay alguien? ¡Ay, prechocha! ¡Mi nena linda! ¡Ay! ¡La catita está acá! ¡Catona, catita! ¡La catita, la catona está en la ámbita! ¡Saludá, Cata, saludá, que está pasando vergüenza, Cata! ¡A ver cómo va la nena! ¡Cómo! Bueno, vaya, vaya, salga. Usted es una mujer tan divina, ¿qué por qué está escondida? ¡Ah! Bueno, primero quiero saludar, porque ya que estamos acá rodeados de niños, saludos de niños, porque antes de que estén saltando atrás, hinchas de goes. ¡Gobio! Muy bien, hinchas de goes. Acá estamos con todos los nenes. Obviamente no están pisando la cancha para que no los rezongan. Gracias, Yusha. Hacemos una pausa ahora, en el primer tiempo. Ahí está la jugada. Ahí es donde cae el Leo. Ah, pero se pega en el codo. Se pega, cae con el codo. Sí. Ahí está el pase largo. Hace el doble con mano derecha. Después se vuelve a tomar el codo izquierdo otra vez, ahí. Puede más la pasión que el dolor, Alberto. Las ganas. ¿No? Es un ejemplo deportivo. Como un lado pasamos a la mierda. Por canchería. Y si después hacemos lo que dijimos que no, lo íbamos a hacer. Un pase y tiro, la concha de mi hermano. ¡Epa! Porque aparte, hay otro tema. Somos ejemplos de deportividad nosotros. Se cae uno de ellos y lo esperamos que se levante. Ataque de canasto, carajo. Cinco contra cuatro. Déjense joder. Tranquilo. Dale, vamos, vamos. Mañana de hoy tuve la chance de hablar con Juan Ramón Carrasco, el técnico de Nacional, en la radio, en 100% Deporte. ¡Ay, qué bueno! Y le pregunté específicamente por Peñarol y su participación en la Copa Libertadores. Ajá. Y esto respondió Carrasco esta mañana en Esporo 8. Atentí. A ver. ¿Y cómo lo ves a Peñarol, digo, que ha hecho grandes cruces con el Inter, que saca una diferencia y que ahora va a la revancha con la Católica? Sí, que la llave, la llave como nosotros, fue un desastre lamentable. La verdad que ahí se le partió el que te dije y después ganó bien, ganó bien al Inter y, bueno, volvió de vuelta con el partido acá, con el local, a abrirsele, ¿no? Qué fino que jugó suerte. Bueno, llegó el momento de despedirnos, llegamos al final de este programa y si mañana no se termina el mundo, nosotros nos vendríamos a reencontrar el próximo viernes, ¿verdad? Así es, así es, y les mandamos un gran beso a todos los seguidores en Facebook y en Twitter, que nos piden saludos toda la semana y, bueno, sería imposible responderles uno a uno. A propósito, ¿usted se hizo la cuenta en Twitter? No, no, no. Se lo está pidiendo, se lo están rogando, Fabregat. Hay gente que lo pide... Hay gente que lo pide más, de renegado. Lágrimas en los ojos, ve que la gente se lo toma muy en serio. ¿Sí? ¿Qué está esperando? Bueno, todo su tiempo, todo su tiempo. Llegar un centenario, ¿qué querés? ¿Qué querés? Le gusta hacer ser raro. Quiero hacer eso, la grande Pauly de los años 50. Yo, de mi parte, un saludo a la gente que nos sigue en HD, porque nosotros hacemos televisión en HD, porque vi a Tinelli que sacó la tuba con el HD como si fuera a Paraguay, Bolivia, ¿no? Y acá no hacemos más, todavía no sacamos tanto la tuba. Desde el primer día, desde el primer día. Fabregat, ya que no se hace la cuenta en Twitter, ¿pueden mandar un Fabregat? ¿Pueden mandar un Fabregat? ¿Pueden hacer un beso a su fan? Lógico, a todas las chicas, a las locas, inclusive. Que pasen bien, hasta la semana que viene. Buen fin de semana, buen fin de semana.